Música Amigos, ya hemos vuelto de la publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, pues vamos a presentar a nuestros invitados ya habituales de todas las semanas. Con nosotros, don Roberto Centeno, uno de los mejores economistas que hay en España, además ingeniero de minas y que se ha equivocado muchísimo en sus pronósticos electorales. Don Roberto, ¿qué ha pasado? Bueno, yo tengo mi tesis, que creo que además es la verdadera, porque nadie puede entender de una manera racional cómo el Partido Socialista, que está en retirada, incluso desapareciendo en todo el mundo civilizado, en España ha tenido este repunte relativo, pero sí suficiente para mandar. La culpa de esto, y mira que esto se lo dije a Santiago Abascal como tres semanas antes del día de las elecciones. Me quedé asombrado, Santiago Abascal había mantenido una tesis genial, que era decir, vamos a autonomías o pensiones. Vamos a pagar las pensiones con el dinero que vamos a recortar del pieforro autonómico. Bien, y una persona, cuyo nombre no quiero decir, pero que ha sido el que ha llevado un poco este tema, se le ocurre una gilipollez verdaderamente terrorífica, y es que va el tío y menciona la mochila austriaca y dice que... ¿Cómo se llama esa persona? ¿Eh? ¿Cómo se llama esa persona? Mira, lo digo, porque le considero culpable de lo que ha sucedido, un tal manso, no le conozco personalmente. Es que a eso no se le ocurre ni al caso de la manteca, luego lo explico en detalle, pero esto significaba... Luego vamos a explicar, porque tengo una llamada en teléfono, quiero presentar rápidamente a don José María, y luego hablamos de ese tema. Don José María, buenas noches. Buenas noches, me doy por presentado, que sé que tiene usted ahí una llamada pendiente. Tenemos una llamada pendiente, amigos, que tenemos que saber lo que ha pasado en Venezuela durante todas estas semanas. Tenemos a Pedro Luis Pedrosa al otro lado del teléfono. Buenas noches, Pedro Luis. Jesús Ángel, buenas noches, y buenas noches a la audiencia del Distrito TV, al otro lado del teléfono y al otro lado del Atlántico. Pedro Luis, bueno, en primer lugar, hacerte una pregunta, ya que te tenemos aquí y escribiste su libro sobre vos, ¿qué te han parecido las elecciones, los resultados de las elecciones, y si te han sorprendido? Mira, tú sabes que se empiezan a hablar, y de verdad que es deplorable la actitud del señor Pablo Casado, de que el culpable de los resultados en España es Vox, y no, el culpable de los resultados en España es el desplome del PP. Este, nunca se esperó que el PP saliera tan mal. Por otro lado, es penoso, ¿no?, que tanta gente siga votando al socialismo en España, pese a la gran cantidad de venezolanos que han llegado producto del socialismo instaurado en Venezuela, ¿no? Yo creo que eso corresponde en cierta medida a la arrogancia que todos los países tienen de siempre decir, eso no me va a pasar a mí. Creo que lo conversamos en la primera oportunidad que me llamaste por teléfono antes de yo ir a España, y ¿saben qué? Sí, sí les puede pasar. De hecho, esas cosas pasan. Un gobierno de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias como coalición no va a dejar absolutamente nada bueno para España. Por fortuna, lo que se ve en España, en los resultados electorales, no es lo que se refleja en la votación. El país está prácticamente dividido en dos lotes, ¿no? Y va a ser muy interesante lo que puede ocurrir en los próximos años de esta legislatura, y espero que los españoles sepan darse cuenta de por dónde vienen los gazapos que la izquierda siempre les va metiendo. Y ya cambiando de tema, tenemos que hablar de nuevo de Venezuela. Guaidó ha liberado a Lepodlo López, el ejército de Maduro está haciendo una represión brutal. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Esto es un principio para que el ejército se levante en armas y acabe con Maduro, o simplemente es una pequeña rebelión que va a quedar en nada? Bueno, pues hasta ahora parece ser una pequeña rebelión. De hecho, lo que vaya a ocurrir en el transcurso de las próximas 48 horas en Venezuela no está en la calle. Lo que vaya a ocurrir en Venezuela está en negociaciones que se están adelantando ahorita, están en llamadas telefónicas. Parece ser que la acción militar que está ocurriendo hoy no fue coordinada. Es decir, los actores que vimos esta mañana, Leopoldo López y Juan Guaidó, que salieron a decir que había comenzado la Operación Libertad, pues le jugaron adelantado a otros actores y entonces no está definido lo que va a terminar de ocurrir en Venezuela. Se han cometido errores gravísimos desde el punto de vista de lo que Curcio Malaparte llamaría las técnicas del golpe de Estado. La oposición no tiene control de los medios de comunicación. De hecho, incluso canales internacionales, aquí habían retirado CNN en español del aire hace mucho tiempo, pero permanecía CNN en inglés. Bueno, ya esta mañana, después de que CNN en inglés empezó la transmisión a darle cobertura exclusiva al tema Venezuela, también sacaron CNN en inglés del aire, sacaron televisión portuguesa. No hay control de los medios de comunicación y no hay control efectivo de las Fuerzas Armadas, porque no ha salido a dar la cara un personaje militar que diga, yo soy responsable de este movimiento militar. De modo que todo está muy confuso todavía y yo no puedo hablar siendo objetivo y trato de serlo en tu programa, traté de serlo en el programa de Jaime Bailey, pero él quería que yo fuese a hacer propaganda. Yo no hago propaganda, yo hago análisis. No estoy seguro de que esto vaya a triunfar. Si me preguntan sentimentalmente, yo desearía, y he orado todo el día de hoy, cada vez que he podido, para que la tiranía venezolana caiga, sea depuesta, sean llevados a la justicia en cualquiera de sus formas. No me basta con que lleguen a un acuerdo de cúpulas para que cohabite la oposición con el gobierno. Eso no sería un cambio. Yo deseo que la tiranía comunista instalada en Venezuela se caiga, pero lo que ha ocurrido desde las 5 y media de la mañana hasta ahora que aquí en Venezuela son las 3 de la tarde, no me da argumentos certeros para decir que el movimiento militar iniciado esta mañana será exitoso. Pedro Luis, una última pregunta. Bueno, Estados Unidos le ha dado hasta Navidades a Maduro para que abandone el poder. ¿Esta amenaza se va a cumplir o saldrá a Maduro por unas negociaciones previas entre las grandes potencias que están ahí en Venezuela? Bueno, sin duda, tú das en el clavo, ¿no? Venezuela hoy es una pieza de canje entre grandes potencias, ¿no? De hecho, lo que ha venido ocurriendo en Venezuela desde enero con la juramentación de Guaidó, obedece a que se le ha prestado el apoyo internacional necesario para que él haga eso. ¿Cuándo Estados Unidos va a accionar definitivamente sobre Venezuela? No lo sé. Lo que sí estoy seguro es que lo va a hacer, porque los vicios que se han instalado en Venezuela en los últimos 20 años constituyen hoy una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y para la seguridad del hemisferio. Lo que pasa es que que Maduro tenga los días contados para la administración Trump no es suficiente para mí, porque esos días contados pueden ser 10, 15, 30 días o pueden ser 700 y tantos días, dos años después de que Trump se reelija y ya pueda, tenga mayor libertad para hacer cosas desde la Casa Blanca. Eso no está definido. Estados Unidos, sin duda alguna, va a actuar por las razones que te acabo de dar de la amenaza que significa geopolíticamente Venezuela tanto para los Estados Unidos como para el hemisferio, pero esa es una decisión que está fuera del alcance de cualquier venezolano. Es una decisión exclusiva de la administración Trump en función de sus cálculos para la reelección, para los logros de objetivos de política interna de los Estados Unidos. Venezuela está en la agenda, pero no es la prioridad. Pedro Luis Pedrosa, muchísimas gracias por habernos atendido desde Venezuela y esperemos que la próxima conexión que tengamos sea ya desde una Venezuela libre. Libre, amén. Y bueno, y mucho ánimo allá en España, Jesús Ángel. De verdad que les reitero, la arrogancia de cada gentilicio, de cada nación siempre nos va a llevar a decir, eso nunca nos va a pasar. Cuando nosotros nos decían que nos iba a pasar lo mismo que Cuba, nosotros respondíamos, no vale, eso no nos va a pasar. Pero tienen nuevas fuerzas en España, tienen que ponerse de acuerdo en alguna cosa y siempre tener presente que lo que salga del socialismo no es bueno para ningún español. Así que mucho ánimo y al combate. Muchas gracias, Pedro Luis. Un fuerte abrazo. Gracias. Feliz tarde para todos. Igualmente. Amigos, han escuchado a Pedro Luis Pedrosa y nos ha hablado en la cara de mente que España está siendo muy arrogante al no tener en cuenta los peligros que supone haber votado a un Pedro Sánchez que seguramente se alíe con Podemos y con los golpistas. Desde aquí, desde el Distrito de Televisión, tenemos en exclusiva ya un listado adelantado de los posibles ministros de Pedro Sánchez. Lo cierto es que esto puede hacer que cambie muchísimo la situación en España porque Pedro Sánchez no quiere estar en el gobierno solo, sino quiere estar con las siguientes personas que a continuación detallamos. Vamos a ver el vídeo. ¡Gracias! 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 Amigos, acojonantes. Pero es que eso es lo que va a pasar. Eso es lo que ustedes, no ustedes, los que ven Distrito de Televisión, sino los que no ven Distrito de Televisión han votado que llegue un gobierno de esas características. No se crean que va a ser muy diferente a lo que acaban de ver, porque Pedro Sánchez ya ha hecho un gobierno muy parecido. Ahora, seguramente que Pedro Sánchez vaya avanzando en su proyecto, en su proyecto de dejar España, como decía Alfonso Guerra, que no la va a conocer ni la madre que le parió. Don José María, ¿qué le parece? ¿Es un buen equipo para gobernar España que pretende Pedro Sánchez meter de ministros? Lo mejor de cada casa, desde luego. La selección es impresionante, ¿no? Pero claro, sí, es una paráfra, sí, sí, es una metáfora de lo que nos puede venir. El proyecto más peligroso de Sánchez es el de la Nación de Naciones. Eso sí, él, que está en J.A.O. La Nación de Naciones va a llegar, la Nación de Naciones. Y como para él hay en España cuatro naciones o más, cuatro, Junta España, Cataluña, País Vasco y Galicia, pero todo aquel territorio que según Sánchez tenga vocación de nación también se podrá transformar en una de ellas. Y pues ya está. Ese es el proyecto más peligroso que es, junto a los de Podemos, y con su derecho a decidir, que es el derecho a dividir España, a fragmentarla por sufragio, que es una cosa verdaderamente inconcebible, es lo que yo llamo el derecho a delinquir, no el derecho a decidir, porque nadie tiene derecho a decidir sobre la unidad de España. Pues ese es el proyecto más peligroso. Veremos a ver, claro, para llevarlo adelante, pues tendrá que conceder esos referéndums que han pedido Cataluña, el País Vasco, y hasta el señor Feijó, a lo mejor, si sigue en su deriva nacionalista, va a acabar pidiendo también un referéndum de autodeterminación para Galicia. Y luego está la parte económica, claro, que eso, esa casi, casi, salvo que se... Ha visto que el ministro de Economía iban a tener a Monedero. Claro, Monedero y el ministro de Economía, pues ya vemos, esa es la bolivarización de la economía española, ¿no? Esa es la podemización de España en el aspecto económico, que es el otro gran aspecto peligrosísimo, que es el hundimiento económico de España, que parece... Bueno, está casi cantado, porque el socialismo, como ha dicho muy bien Pedro Luis Pedrosa de Venezuela, era socialismo y ruina, suele ser equivalente o anda muy próximo, ¿no? Lo únicamente que podría salvar a esto sería esa posible coalición que dicen del Partido Socialista con Ciudadanos, que yo no sé si eso se podría producir, de momento no va a llegar hasta que pasen las elecciones. Hombre, que en caso de que de verdad Sánchez hiciera muestras de que se olvida de la nación de naciones, de que no quiere una España rota, pues se le podría, supongo yo, a Ciudadanos, sostener la mano para hacer un gobierno un poco más... Más normal. Más normalito. Pero claro, yo no le veo muy... Yo es que Sánchez no confío nada en él, ¿no? Pero esta primera lista, profesor, esta primera lista acojona de Pedro Sánchez. Ya, pero bueno. No le da a usted miedito. Es una broma, yo creo que vamos a las cosas serias, porque las cosas serias, que no son en broma, son ya suficientemente graves como para ello. Vamos a ver, le estaba diciendo al principio la razón, de la sin razón, de por qué el Partido Socialista ha tenido el resultado que ha tenido. Yo lo tengo absolutamente claro. Porque usted estaba hablando de Manso, ¿no? No hay ninguna otra razón para ello. Además, explica, esto explica simultáneamente el que las expectativas que tenía de voto en Vox, que estaban en la calle, porque es que la calle estaba entusiasmada, llena de esperanza y no se ha correspondido. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que tengo que decirlo con gran sentimiento de mi corazón. La culpa la ha tenido Vox. Hay otros temas, pero el tema fundamental la ha tenido Vox. ¿Por qué? Porque, señoras y señores, en España hay nueve millones, nueve millones de pensionistas. Y además, hay muchos otros millones de personas que viven de las pensiones, es decir, viven de la pensión del padre, de la pensión de la madre, de la pensión del abuelo, de la pensión de la abuela. Y estamos hablando probablemente de catorce o quince millones de personas. Y esto, esto, aparentemente, no lo han tenido en cuenta. Y no solamente es que no lo hayan tenido en cuenta, porque Santiago Abascal sí que lo había tenido en cuenta cuando afirmó que autonomías o pensiones, es decir, que iba a utilizar el despilfarro autonómico para cubrir el agujero a las pensiones que es de 21.000 millones de euros. ¿Y qué pasa aquí? Pues pasa que el señor responsable de los temas económicos de Vox se le ocurre nada más y nada menos que hay que estar absolutamente loco, absolutamente demente, de decir que Vox quería implantar la mochila austriaca. Miren ustedes, la mochila austriaca, que la mayoría de ustedes no sabrá qué es, consiste en un sistema por el cual las personas que empiecen a trabajar, en vez de dedicar toda la parte de lo que pone el empresario y lo que pone el propio trabajador para sostener el sistema de reparto, que es el actual, una buena parte, por lo menos la parte empresarial, no iría a sostener el sistema de pensiones, sino que iría a crear su propia mochila, su propio fondo por parte del trabajador que estaría garantizado por el Estado. Se llama austriaca porque en Austria es el único país donde se emplea esto. Y claro, este, señoras y señores, es un tema para discutir en forma académica, para contárselo a nuestros alumnos, pero, coño, ¿cómo se le ocurre a este tío decirlo que la mochila austriaca era la intención de Vox? ¿Qué han interpretado los pensionistas? Y estamos hablando de 14 o 15 millones de personas. ¿Qué han interpretado? Pues han interpretado lo único que se podía interpretar, que Vox tenía un programa, que este tonto de lava lo ha sacado y lo ha puesto como el programa de Vox, que les iba a suponer reducir las pensiones a la mitad, porque la mochila austriaca supone que al menos la mitad del dinero que se dedica a mantener el sistema de pensiones actual, ya no lo iban a tener. ¿Y qué han hecho los pensionistas? Pues dentro de las otras alternativas que tenían han ido la que consideraban más clara, que era la del señor Sánchez. ¿Qué ha hecho el señor Sánchez? Decir que les iba a blindar las pensiones por ley. Lo cual es un puro disparate, porque no les va a blindar las pensiones por ley, pero los pensionistas lo han creído y han votado en una buena parte al Partido Socialista y han dejado de votar en una buena parte a Vox. Por lo tanto, esto es lo que explica y no le den ustedes muchas vueltas, porque luego hay otras cosas, pero esta es la principal. Esto es lo que explica la victoria del Partido Socialista y la derrota. ¿Por qué ha sido una derrota? Porque lo que ha hecho vibrar Santiago Abascal a la gente, cómo se han llenado los mítines, no se ha traducido después en las urnas y han sido los pensionistas por un error brutal. Yo se lo dije a Santiago Abascal tres semanas antes de esto y que digo, mira, esto, le decía textualmente y te mandé a ti lo que le había enviado, o sea que lo conoces, digo, esto textualmente es letal para vuestros resultados y ha sido letal para sus resultados. Aparte de eso, hay otras muchas cosas, pero esas ya no estaban en su mano. Por ejemplo, como el miserable, traidor y cobarde de Rajoy y la señora Santa María le han dado todo el poder mediático a la izquierda para que le defendiera a ellos mismos. Hombre, que venga ahora este tonto de lava de Casado diciendo que la culpa la tiene vos, hombre, pedazo de miserable, la culpa la tiene Rajoy, ¿qué coño estás contando? Que le dio todo el poder mediático a esta gente, aparte de otras muchas cosas. O sea, no busquéis otra, bueno, yo si fuera vos... Que no busquen culpables donde no los hay. Pero, ¿sabe lo que haría si yo fuera Santiago Abascal? Yo le metía una OPA hostil a... hablando en términos económicos, a Ciudadanos, es decir, me empezaría a captar después de las elecciones... A Ciudadanos o al Partido Popular. Perdón, al Partido Popular. Una OPA hostil al Partido Popular y quedarme con todas las estructuras que estos tíos tienen a lo largo y a lo ancho de España. Y luego explicaré, señoras y señores, lo que han votado ustedes, porque lo que han votado ustedes es, como dice Bloomberg, que España va a entrar en un largo y oscuro valle de sombras. Don José María, si el voto, generalmente, usted vota de la forma que vota por la educación familiar que le han dado, ¿no? Eso condiciona muchísimo, ¿no? Sí, en este caso sí, porque Vox ha traído un voto, digamos, tradicional español, ¿no? De españoles de familias convencionales, de familias de toda la vida, ¿no? Pues religiosas, aunque el programa de Vox es un programa laico, no es un programa religioso, pero sí manifiesta un gran respeto por el catolicismo. Es un programa también que respeta las tradiciones españolas, como los toros o como la caza. Y, en fin, tiene muchos elementos de la educación tradicional española y lo repite mucho Santiago Abascal, la España de nuestros padres, de nuestros abuelos, y, en efecto, ese es un factor importante. Ha sido en la... Pero yo creo que la clave de los resultados electorales ha sido el hundimiento merecido del PP. Si es evidente, no hace falta más que verlo. Si el PP hubiera tenido 20 o 30 diputados más, aunque se hubiera hundido, pues ya se hubiera podido hacer unos bloques de derecha. Ha sido el PP el responsable absoluto de las... Vox, yo creo, a mi entender, yo creo que ese éxito, esa campaña tan brutal que ha hecho Abascal de Baño de Masas, también ha engañado a los que tenían o teníamos, yo me encuentro entre ellos, porque a mí reconozco, y en eso soy un poco folclórico, y poco patriota, y tradicional quizá, me gusta ese tono ardiente, ¿no?, de apelación a lo español, y todo, pero claro, ese entusiasmo que hemos puesto sus seguidores, los que teníamos ilusión en un proyecto así, nos ha llevado a pensar que es que iba a sacar, claro, ya no es lo de siempre, y claro, como hasta el último día ha llenado a Abascal esos auditorios, pues 6.000, 10.000 personas, pues eso ha hecho pensar que iba a sacar, yo creo que también eso ha tenido algo de... ha engañado un poco, pero es un gran éxito, el de Vox ha sido un éxito impresionante. Lo que pasa es que... Usted, por ejemplo, desde muy pequeño está condicionado por la formación que tiene, por la familia, a la hora de votar, ¿no? En parte sí, aunque... ¿Usted quiere ver cómo una madre de Vox pone en órbita a un hijo suyo que quería votar al Partido Socialista? Amigos, tenemos las imágenes en exclusiva cómo una madre de Vox pone firme al hijo que quería votar a Pedro Sánchez, nada más y nada menos. Voy a votar al PSOE. Los cojones van a votar al PSOE. ¡Gilipollas! Voy a votar al PSOE. Los cojones van a votar al PSOE. ¡Gilipollas! Voy a votar al PSOE. Bien, amigos, el bucle, ponemos el bucle. Si las madres fueran como las de antes, pues seguramente que muchos hijos no hubieran votado al PSOE, porque nos van a llevar a la ruina. Vamos a seguir, amigos, porque yo quiero enseñaros un vídeo donde un líder de izquierdas como era Julián Guita, pues hablaba que a la hora de votar no tenemos que votar a uno de izquierdas si es malo o es un corrupto o a uno de derechas si es malo o un corrupto, que hay que votar, hay que votar al buen político. Y aquí en España la verdad que nos tienen en cierto modo aborregados y votamos a grandes partidos sin ver verdaderamente si son buenos para España o para no, o no. Y en este caso Julián Guita decía lo siguiente, escúchenlo. Yo no me equivoco mal a que ha habido un gobierno del PSOE mucho tiempo y no era de los Reyes Católicos. Si la memoria no me falla, a que ha habido un gobierno reputado de socialista. Vamos a hablar de la derecha porque yo me temo que los españoles tantas veces engañados volvamos a caer otra vez. Yo mido a las fuerzas políticas por lo que hacen. A mí un compañero mío camarada me levanta el puño siete veces y digo está haciendo gimnasia pero no me dice nada. Y yo miro a mis compañeros por lo que hacen y yo mido a las fuerzas políticas por lo que hacen. ¿Y sabéis cuál es el drama? Que contra la derecha habrá muchos trabajadores que se levanten porque es la derecha pero cuando la política la hacía el compañero Felipe como era el compañero Felipe aquí no se movía nadie. Ya está bien. Yo no pido nada más que a mi pueblo que mida a los políticos por lo que hacen. Ya está bien de recordar lo de la guerra civil nada más que para exigir memoria histórica. Lo único que pido que midáis a los políticos por lo que hacen por el ejemplo y aunque sea de la extrema derecha si es un hombre decente y los otros son unos ladrones votar al de la extrema derecha. Pero eso me lo manda a mí mi mandamiento mi inteligencia de hombre de izquierda votar al honrado al ladrón no lo votéis aunque tenga hoy el martillo. Pues han escuchado a Julio Anguita yo creo que es muy contundente don Roberto así tenía que votar la gente votar a las personas por lo que hacen. Ya, ya no el tema es un poco más complicado porque en el esquema que he comentado y las razones que doy de este resultado que dice también me decía alguna persona amigos de vos dice hemos sacado un resultado cojonudo dice ¿qué coño vais a haber sacado un resultado cojonudo? Habéis sacado ha sido un puto desastre porque vosotros tenéis que haber sacado por lo menos por lo menos 60 o 70 como mínimo y no los habéis sacado y una de las cosas que le he dicho supongo que lo están haciendo lo primero que tenéis que hacer es un análisis frío y riguroso de lo que habéis los errores que habéis cometido y para mí el error mayor que han cometido ha sido precisamente el tema de los pensionistas han convencido este imbécil con la mochila austriaca que iban a perder la mitad de la pensión y la mitad de la pensión la van a perder señores pensionistas con el señor Sánchez porque como decía muy bien Anguita ¿no creen ustedes que también han cometido el error de los pensionistas? mira pueden haber basándose solo en las redes sociales es que no tenían mucho más no tenían mucho más porque no les han bueno por ejemplo pero de todas maneras perdona a la sexta le quería entrevistar a Abascal y decía que no iba a la sexta porque le insultaba pero vamos a ver aquí hemos querido entrevistar a Abascal y no ha querido venir y no ha querido venir bueno pero vamos a ver vamos a ver han cometido errores seguro y por eso yo le he dicho a Santiago lo primero que tenéis que hacer y supongo que lo están haciendo toda esta semana es hacer un análisis en profundidad de por qué ha sucedido pero a mi juicio a mi juicio ese ha sido el definitivo porque hiciera lo que hiciera en los medios tradicionales los medios tradicionales le hubieran seguido atacando es decir da igual que hubiera salido en la sexta mejor hubiera tranquilizado un poco si un pensionista si sale la sexta y Santiago Abascal habla a lo mejor esa persona de izquierdas que le están diciendo que le van a quitar las pensiones que viene la ultraderecha y escucha a Santiago Abascal a lo mejor esa persona se hubiera quedado más tranquila y a lo mejor no hubiera movilizado el voto contra el periódico pero eso lo podría haber explicado porque ha tenido ha tenido ocasión en hacerlo con Susana Griso en Antena 3 y no es el tema no le han dado importancia a ese asunto insisto pero ahora si me lo permites lo que quiero es que sepan ustedes señoras y señores lo que se les viene encima porque como muy bien ha dicho Anguita que es una persona sensata donde las haya voten ustedes a la gente por los hechos bueno el señor el señor Sánchez nos va a llevar a la mayor crisis económica política y social de nuestra historia lo primero que tienen que tener ustedes seguros señoras y señores es que les van a machacar a impuestos ya se lo dije aquí aquellas personas lo hablé aquí y lo expliqué aquellas personas que han votado al Partido Popular y que están en la mediana de ingresos 19.000 20.000 euros al año por lo tanto son gente modesta les van a quitar a ustedes mil euros eso es lo que han votado ustedes al Partido Popular han metido la papeleta del PSOE y les van a quitar mil euros les van a inflar a deuda hoy se ha conocido hoy se ha conocido hoy se ha conocido porque lo ha publicado el Ministerio de Hacienda cuál es el el endeudamiento o el déficit de las administraciones públicas estamos en el 0,95% y el déficit para todo el año es del 2% eso significa que teniendo en cuenta que es un trimestre señoras y señores eso elevado a tasa anual estamos en el 3,8% eso es una salvajada a ver qué coño hacen ahora los burócratas de Bruselas y los del BCE cuando vean que el señor Sánchez está llevando la ruina a este país dicho esto pues mire don Jesús yo tendría que decir aquí lo que dice la Biblia perdónalo señor porque no saben lo que hacen pero pero desde luego no les van a perdonar no les van a perdonar lo que Sánchez va a hacer y como usted dice usted dice que Sánchez va a subir los impuestos va a ser no no digo que va a subir va a subir va a hacer la mayor subida de impuestos de la historia pues yo quiero que la gente vea amigos la cantidad de impuestos que nosotros ya pagamos porque ya es una burrada si ustedes ven todos los impuestos que tienen que pagar al cabo del año estamos prácticamente seis meses trabajando para pagar estos impuestos pero quiero hacerle un pequeño resumen de todos los impuestos y que ustedes lo vean escuchen aquí por el hecho de trabajar vas a pagar entre un 15 y un 50% dices mira voy a comprarme un piso te compras un piso vas a pagar el 10% de transmisiones y ojo que si decides venderlo vas a tener que pagar el plusvalía y dices oye pues nada me lo gasto ah te lo gastas el 21% de IVA de lo que te gastes y esto es un no parar o sea y podría continuar y continuar tú decides voy a donar el dinero ah vas a donarlo donaciones dices no no va pues me lo quedo ah lo ahorras patrimonio dices oye pues mira pues aquí lo único que me queda ya al final es morirme pues hasta por morir tengo un impuesto que se llama sucesiones que llega hasta el 35% es un no parar o sea esto es un no parar una y otra y otra mira así hasta más de 100 impuestos más de 100 es una vergüenza pues amigos una vergüenza que estemos pagando tantos impuestos tantos impuestos para mantener a todos estos pañaguaos que hay ahora mismo en el gobierno y en las administraciones don José María sí luego el destino de los impuestos en España deja muchísimo que desear yo digo que es que la economía política española es la de los partidos en principio y lo que sobra una vez que los partidos han satisfecho todas sus necesidades todas sus subvenciones todas sus redes clientelares todos sus cargos en las 17 autonomías más centrales en fin toda una vez los partidos con lo que queda pues se dedica digamos a la economía nacional y claro así nos va el despilfarro autonómico y el derivado de los partidos es tan enorme que luego pues no llega el dinero para nada la prueba es el endeudamiento tan brutal siempre lo cuenta Roberto que es la expresión más clara ese endeudamiento progresivo de que la economía está enferma de que los impuestos son excesivos y además ni siquiera anda para para cubrir el gasto nacional y que recurrir a una emisión de deuda claro eso es una brutalidad ya los impuestos directos ya son muy cuestionables y sobre todo cuando exceden cierto nivel los impuestos ya son los indirectos como en fin sería lo más lo más razonable yo no soy economista naturalmente no puedo entender eso no puedo tratarlo en detalle pero este señor tiene razón claro la impresión que tienes que pagar por todo pagas por respirar don Roberto más de 100 impuestos que tenemos aquí en España bueno no exacto son 85 pero bueno 85 más o menos y todo esto lo quiere subir Pedro Sánchez si si lo van a subir total y absolutamente la gente vota un tío pero vamos a ver eso ya la gente lo sabía porque vuelvo a lo que le ha hecho Anguita ustedes tienen que votar a la gente por lo que han hecho y el señor Sánchez llevaba aquí ya un montón de meses y en esos meses ha hundido la industria ha nos ha ha colocado a 105.000 enchufados públicos con sueldos un 51% por encima de los salarios privados ha endeudado al país a a casi el doble del ritmo de lo que lo estaba endeudando el señor Rajoy que ya nos ha endeudado es decir nos ha llevado mira esto vuelvo a lo que he dicho cuando me has presentado decía Bloomberg cuando se vuelve a repetir la misma situación que con Zapatero pero con una diferencia muy grande que entonces teníamos una deuda que era cinco o cuatro veces menor teníamos muchísimo menos paro y tenía margen ¿no? bueno cuando el señor Zapatero negó la crisis y ayudado por el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística que falsificaron las cifras como las ha falsificado de nuevo el INE diciendo que hemos crecido al 0,7% trimestral lo cual es mentira total y absoluta lo que dijo Bloomberg que es la mayor agencia de noticias económicas del mundo es que a España le esperaban un largo y profundo valle de sombras como efectivamente ha sido aquí nos espera señoras y señores un largo y profundo valle de sombras digo más señores pensionistas que se han dejado ustedes engañar porque los pensionistas han sido a clave le pueden decir a usted misa pero aquí la gente ha votado racionalmente porque la gente tampoco es tonta el señor Abascal podía no puede no haber estado en determinadas televisiones pero todos los españoles sabían cuál era el mensaje de Abascal no lo necesitaba ya lo sabían el problema está que la gente ha votado a pesar de todo racionalmente y los pensionistas han dicho coño Vox nos va a quitar la mitad de la pensión pues no podemos votar a Vox aunque queramos a España más que a nadie aunque estemos de acuerdo con todo y nos caiga fenomenal Santiago Abascal pero es que esto vivimos de esto es nuestra vida y el señor el señor Sánchez ha dicho que nos lo va a garantizar por ley exactamente igual que hizo Cipras en Grecia que les dijo a los pensionistas que les garantizaba por ley las pensiones y que ha pasado señoras y señores que han caído se las han reducido un 40% ¿por qué? porque igual que Grecia España desde el momento que el Banco Central Europeo deje de comprar deuda a interés cero mejor dicho más que comprar a sostener la deuda española a interés cero que dijo que lo iba a hacer el primero de enero y no lo ha hecho y ahora probablemente lo haga en octubre España no puede asumir el volumen de deuda que tiene que no es el 100% la que le cuentan los periódicos eso es la deuda según protocolo de déficit excesivo la deuda total es el 144% del PIB bien entonces España va a entrar en una situación muy parecida a la de Grecia y entonces señores pensionistas les van a recortar a ustedes las pensiones brutalmente ustedes se lo han ganado mira y con esto termino hay una 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 película que tiene una escena mítica que refleja muy bien señoras y señores lo que le va a pasar a ustedes lo que les va a pasar a ustedes porque aunque ustedes no lo sepan hemos entrado en un largo y oscuro valle de sombras y ya lo van a ver ustedes muy pronto me refiero a la película al hundimiento la película al hundimiento relata de una manera magistral los ocho últimos días de Hitler en el búnker de la cancillería y la escena mítica a la que me refiero que es lo que les va a pasar a ustedes es cuando entra en el búnker el general Welding que era el general encargado de la defensa de Berlín para pedirle a el Führer que retirara la Bolstrum de las calles la Bolstrum eran las unidades que habían constituido con decenas de miles de personas de personas mayores de edad de niños de 14 años etcétera que se entraban enfrentando al ejército rojo que en ese momento el ejército rojo era el mejor ejército del mundo mundial llevaban cuatro años de guerra y eran una gente súper preparada y qué pasaba que los estaban aniquilando en vano a la Bolstrum por decenas de miles entonces el general Welding va a pedirle a Hitler esto cuando llega se encuentra con el el ministro de el ministro de propaganda en Goebbels y le dice ministro quiero ver al Führer ¿para qué quieres ver al Führer? ¿para qué quiere ver usted al Führer general? y dice por esto porque quiero pedirle permiso para retirar a la Bolstrum de las calles que está siendo literalmente aniquilada en vano aniquilada en vano por el ejército rojo y es una sangría que no tiene ningún sentido dice mire usted general no le veo por qué le dan a usted tanta pena la gente de la Bolstrum que está masacrando el ejército rojo dice porque ellos nos votaron son los responsables nadie les obligó nosotros no les obligamos así que ahora que paguen las consecuencias pues esto les digo a ustedes señores y señores cuando dentro de un año año y medio España se encuentre al borde de la suspensión de pagos cuando a ustedes pensionistas que han votado al partido socialista les rebajen las pensiones un 40% no se quejen ustedes porque tienen ustedes lo que han votado pues han escuchado a don Roberto Centeno pues hablando claramente de lo que ustedes han votado no ustedes seguramente otras personas pero el conjunto de la sociedad española quiero que vean un vídeo de un amigo de don Roberto Centeno hablando de lo que es el socialismo para que ustedes entiendan de una vez por todas a quien vamos a tener los próximos cuatro años en el poder dentro vídeo socialismo promesas prosperidad pero entrega pobreza socialismo promesas unidad pero entrega hatred y entrega división socialismo promesas un futuro pero siempre vuelve a los más capítulos del pasado que nunca falla siempre ocurre socialismo es un triste y discredito ideología rooted in total ignorance of history and human nature which is why socialism eventually must always give rise to tyranny which it does socialists profess a love of diversity but they always insist on absolute conformity we know that socialism is not about justice it's not about equality it's not about lifting up the poor socialism is about one thing only power for the ruling class and the more power they get the more they crave they want to run health care run transportation and finance run energy education run everything they want the power to decide who wins and who loses who's up and who's down what's true and what's false and even who lives and who dies in short all of us here today know that there is nothing less democratic than socialism everywhere and anywhere it appears socialism advances under the banner of progress but in the end it delivers only corruption exploitation and decay and to those who would try to impose socialism on the United States we again deliver a very simple message America will never be a socialist country well amigos yo creo que más claro el agua por eso Estados Unidos es la primera potencia mundial económica cultural y por eso España pues cada vez va bajando de posición porque parece que no aprendemos el socialismo nos ha llevado a la ruina y de nuevo le damos la confianza para que nos lleve a otra de la ruina pues muy bien si ustedes son tan listos que deciden esto pues sean también responsables de sus actos nos queda muy poco tiempo y quiero amigos que no me quiero ir este programa sin hablar de algo muy importante estamos hablando de precisamente como estamos cambiando totalmente lo voy a decir a realización que es el número 18 de las mentiras de la izquierda estamos hablando del Guernica del comunista Pablo Picasso que hizo para su ídolo taurino Sánchez Mejía si ponemos las fotos ahí tenemos el Guernica amigos que dicen que se refiere al bombardeo de Guernica no tiene nada que ver de hecho en el bombardeo de Guernica el cuadro ya prácticamente estaba hecho y lo utilizaron la propaganda de la República para bueno para hacer referencia a ello Picasso cuando ya estaba haciendo ese cuadro ya estaba hecho y el bombardeo pues se hizo amigos se hizo después del cuadro lo hizo en referencia a la muerte de un torero como hemos dicho antes nada más y nada menos que Sánchez Mejía ahí vemos los cuadros de Picasso él hacía referencia cuando Picasso hacía los cuadros dejaba muy claro lo que quería decir y lo que está claro ahí vemos el toro de Picasso en comparación de un toro normal vean ustedes como coinciden la madre que llora por la muerte de su hijo del torero no de los bombardeados ahí vemos otra figura que está dentro del cuadro la amante del torero que queda representada el caballo el caballo que coincide exactamente con los caballos de las corridas vienen ustedes las mismas figuras Picasso dejaba todo muy claro pero amigos ahí tenemos el grito del torero que coincide perfectamente que es el grito de la muerte de Sánchez Mejías y la caída del torero ahí lo tienen que es lo que representa el cuadro de Picasso por eso cuando hablamos amigos pues no representa ningún bombardeo sino la muerte de un torero con el toro encampanado los caballos espantados las pañideras gesticulantes la bombilla de la enfermería y el estoque partido en primer plano el torero yace roto con su espada rota pues ha perdido y el toro aparece con la espada clavada con la mirada mansa que es como era el granadino el toro que lo mató la simbología de la madre con el niño en brazos llorando es la de todas las madres que a perder un hijo sin importar amigos la edad de este perder un hijo es antinatural pues normalmente muere primero los padres por lo que muestra su gran angustia así como todos los otros personajes pues era un torero muy admirado muy rápido don José María es vergonzoso es vergonzoso que hasta el cuadro de Guernica no sea una representación del bombardeo de Guernica sino un cuadro que ya se había hecho en honor a un torero y que hayan manipulado el cuadro como un símbolo de la guerra civil claro eso es propaganda si ya se sabía perfectamente cuál era el trasfondo del cuadro de Guernica la verdad que lo utiliza en la república y lo utiliza la izquierda como propaganda contra el bando nacional propaganda contra Franco etcétera y quizá muy eficaz e inteligente desde el punto de vista déjame leer esto dice el cuadro es recuerdo a mi amigo Sánchez Mejías el inovidable torero que murió en agosto de 1934 y cuya muerte inspiró la obra finalizada en febrero de 1937 cuando ocurre el bombardeo de Guernica el 26 de abril de 1937 la descomunal obra estaba ya colgada en el pabellón de España de la exposición universal de París inaugurada apenas tres semanas después del bombardeo el 25 de mayo el nombre de Guernica se le ocurrió en junio de 1937 al delegado de la cultura de la generalidad por lo que su auténtico nombre recuerdo a mi amigo Sánchez Mejías se sustituyó por el nombre de Guernica es una impostura total pero bueno en eso consiste la propaganda si la contraponemos a la publicidad la publicidad es dar a conocer extensamente un hecho real es decir si se hubiera dado a conocer esa historia del Guernica se hubiera sido publicidad y la propaganda es transformar un hecho real en algo completamente diferente para polarizar la atención de las masas porque en realidad todo esto la propaganda es muy propia de la sociedad de masas es propia del capitalismo también y de la sociedad del mundo comercial porque se trata de atraer a los clientes para que compren el producto pero también es propio del politizado mundo de las masas que es el colmo que un cuadro que es un ejemplo de la guerra civil sea un cuadro que no se hizo en referencia a ningún bombardeo y luego que la izquierda ha hecho muy bien su propaganda y la derecha en España la ha hecho muy mal o no la ha hecho y bueno pues ahí tenemos ese es un ejemplo de lo mal que ha hecho la derecha española su propia propaganda o que no la ha hecho o que no ha hecho una contra propaganda por lo menos simplemente que cuente la verdad lo que estamos contando aquí bueno vamos a ver esto el tema este tema es muy conocido que efectivamente ha sido así lo primero que tengo que decir señoras y señores para que lo sepan y contextualizar el asunto el bombardeo de Guernica fue decidido por el jefe de la legión Cóndor por su cuenta sin que Franco lo supiera Franco a partir de ese momento se agarró un cabreo monumental probablemente no porque hubieran bombardeado Guernica sino porque lo habían hecho sin su autorización murieron 100 personas 100 personas murieron en Guernica solamente 100 están contabilizadas con nombres y apellidos eso no lo puede discutir nadie porque están identificados perfectamente las víctimas comparen esto con los 5.000 hombres mujeres y niños que mandó a asesinar Santiago Carrillo en Paracuellos y verán ustedes la diferencia de las barbaridades de la derecha y las barbaridades de la izquierda no hay por dónde cogerlo esto la derecha no lo ha sabido hacer y ahora me estoy refiriendo a la derecha en la época de Franco que era una derecha mucho más importante mucho más seria mucho más culta que no estos mendundis de la derecha cobarde sin embargo fíjate hay una cosa que ya que me das la oportunidad quiero decirla que hasta qué punto esto ha constituido un engaño no ya en la gente del común coño es que Arturo Pérez Reverte que es un escritor fenomenal que para mí es uno de los mejores escritores en una saga que tiene de espionaje y tal y cual la última novela que se titula Sabotaje es sobre este cuadro y hombre Arturo ¿cómo coño no cuentas la verdad? ¿o es que no la sabías? ¿es que no te da vergüenza? verdaderamente me parece un borrón imperdonable igual que el libro este de historia que has escrito que es una auténtica de historia de España que es una auténtica basura no sé por qué escribes eso deben ser libros alimenticios pero tú sabes escribir mucho mejor pero sobre todo lo de Sabotaje el libro Arturo Pérez Reverte y soy un admirador tuyo eres un escritor fenomenal tus series de Alatriste son grandiosas y las otras novelas de la serie que tienes de la misma que Sabotaje que son unas novelas policías mejor dicho de espionaje en la guerra civil fenomenales no sé cómo no te da vergüenza Arturo Pérez Reverte contar una historia completamente distinta a la que sucedió de verdad porque tú el hecho de que la gente del común no sepa la verdad es explicable pero que tú Arturo Pérez Reverte no lo sepas es imperdonable lo que has hecho en Sabotaje con esta historia darle la razón a la izquierda en una falsedad grosera que todo el mundo un poco informado lo sabía de sobra desde hace ya decenios pues don Roberto don José María muchísimas gracias por estar aquí el tiempo se ha pasado volando nos hemos pasado de nuevo siempre nos pasamos de tiempo pero yo quiero que que nos vayamos con un vídeo porque tenemos aquí un vídeo en exclusiva amigos pues hemos pillado a un político duchándose ya sé que es algo indiscreto pero lo hemos pillado y queremos que ustedes pues lo vean nos vamos a despedir con este vídeo nos despedimos amigos hasta la próxima semana les dejamos con el vídeo un fuerte saludo a todos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.